Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a todos los bugs que están apareciendo en Counter Strike 2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, ¿por qué de repente me ha dado por reaccionar a bugs? Porque fijaros en el tuit que acaba de poner Counter Strike, por favor enviarnos los bugs. Encontréis, perdonad, a fs2team.valvesoftware.com y titularlos con este nombre. Y así básicamente entre la comunidad arreglaremos el juego cuanto antes para que salga lo mejor posible. De hecho ya lo están haciendo, fijaros en la última actualización de este 24 de marzo chicos y chicas. En las cuales podéis ver que hay ya varias correcciones, como por ejemplo esta de aquí. Y resulta que cuando morías podías recoger el arma que habías tropeado, como vais a ver a continuación. Pues este vídeo chicos y chicas básicamente se va a resumir en ver bugs para que yo este vídeo se lo envío a Valve y así vean que corregir. ¡No ha terminado! Vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. ¡Solo mira eso! Se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una caza con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 10% del depósito. Así que vamos al lío. Empezamos con uno que me ha sorprendido. Esto no lo había visto en mi vida. Resulta que los 10 caen debajo del mapa. ¿No mueren? Claro, empiezan a hacer fotos y encima se pueden matar entre ellos. ¿Qué es esto? Esto es una absoluta barbaridad. De hecho, quiero que lo veáis. Y lo más jodido, que esto no solo pasa esta ronda, que pasa varias rondas seguidas. Como estáis viendo, se están tirando utilidades entre ellos. Se están matando. Ahí va, si no me equivoco, un molotov, una granada. Ahí también, al parecer, muros invisibles. Es una absoluta barbaridad. Pero lo dicho, se matan y todo eso. No quiero tampoco aburriros. Luego tenemos este bug, chicos y chicas, que al parecer disparas como si fuera una Negev con el AVP. ¿Pero qué coño está pasando? Pero no solo con el AVP. También se pasa con el Scout. Fíjate en este hombre. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué está pasando? No hay balas, ¿vale? No sale ningún tipo de bala. Pero no entiendo por qué motivo ocurre esto. Por cierto, ¿quién es el jugador profesional que se conoce todos los bugs de CSGO? Monesi, ¿no? Pues también ha aparecido en Counter-Strike 2. La madre que lo parió al crío este. Se sabe todos los bugs. Pero se acaba de salir la beta, cabrón. En fin, ha visto perdonar un pixel invisible en la cual se puede boostear y puede matar a la gente que básicamente puse la bomba de B. Aquí, como veis, está practicando. Yo os juro por Dios que soy Valve. Le digo al chaval, oye, pásate un día por nuestras oficinas y todos los bugs que encuentres no lo cuentas. Es que tiene que saber de todos. Bueno, vamos a ver ahora un bug que también me ha parecido muy curioso y dudo que esto sea intencional. Como veis, tira el humo corta, tira la granada abajo y esta granada disipa el humo de arriba. ¿Esto creéis que es un bug o que es intencional? Decídmelo, por favor, en los comentarios. Continuamos, chicos y chicas. Fijaros en la chapa del nombre de este arma. Que aparece en diagonal. Pero esto nunca había sido así, ¿no? Siempre ha aparecido en horizontal y me ha resultado muy llamativo. Este me ha hecho muchísima gracia. Mira, resulta que aquí el compañero quería escoger un arma guapa para poner al muñeco del menú, ¿no? Ha escogido la Negev y como veis, el muñeco se queda agachado y ya no le deja pulsar el botón para cambiar la skin. Bueno, cosas que pasan. Continuamos. El otro día os enseñé que había una interacción rara con la bomba y la Glock de que aparecía una luz. Pues también ocurre con el AVP. Fijaros, aparece una luz en el cañón, una luz en el cuchillo, una luz en todas y cada una de las armas. Vale, este es un bug complicado. Vamos a ver cómo lo arregla Valve. De hecho, espero que lo hagan próximamente. Estos humos eran muy típicos y son muy típicos en Counter Strike. Porque era el típico humo de tapar medio, por ejemplo, de dobles. Pero lo intenta aquí en B y se mete el humo dentro de la pared. Estará hueca. La forma, yo creo, de solucionarlo es rellenar todas las paredes. No sé si será algo viable o si encontrarán algún otro tipo de solución. Este clip me ha hecho muchísima gracia, chicos. Porque, como veis, hace la de Tony Hawk. Este es un clip, por ejemplo, muy famoso en Inferno, si lo recordáis. Consigue matar al pibe. Pero fijaros en la Scout. Esto no puede pasar en Counter Strike 2. ¿Cuántas armas habéis perdido que se caen en el suelo? ¿Cuántas han quedado clavadas? Esto, como digo, en Source 2 no puede pasar. Continuamos, chicos y chicas, con una cosa que utilizáis muchos de vosotros. Que es el Bind de Clear Dicolz. ¿Cuál es ese? El de limpiar la sangre. Por cierto, este juego es más violento que nunca. Pensaba que iba a ser más Family Friendly. Pero ni de puta coña. O sea, esto es P18 porque esto es una absoluta barbaridad. De hecho, he visto que hay como 25 chorros de sangre distintos. En fin, si utilizas el clip de Clear Dicolz, como veis, en la pared funciona. Pero no en el suelo. No entiendo el motivo. Yo creo que los de la pared son los más peligrosos, evidentemente. Pero, de nuevo, no sé si es intencionado o es un bug. Hablando de bugs, no puedes coger el arma de los enemigos algunas veces. Fijaros. ¡No le deja! Y esto he visto varios clips al respecto. Claro, One Piece es licitado porque me tengo que ir con la MP9 en lugar de coger el AWP. Menudo dramón. Y bueno, este es el bug que más me ha flipado. Os lo enseñé. Os lo quería volver a recordar. Y es el mariposa en llamas. No lo he vuelto a ver. Me parece una locura. Esto molaría que apareciera el tío que fuese en racha. Yo qué sé, que lleva 10 kills seguidas sin que le maten. Algo así molaría, pero sé que la comunidad es muy puritana, ¿no? Como la de Valorant, que se le va un poco bastante mal la olla. Y, por último, con esto que acabamos, el compañero Norus. Fijaros en lo que le ocurre. Se piensa que es un enemigo porque el tag aparece muy descentrado y casi le mata. Pero se dio cuenta aquí el titán. Un sortudo que tiene la meta. Y yo aquí sigo esperando junto al resto de compañeros. Estás y compañía que, bueno, estamos sufriendo hasta que nos la den. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Os recuerdo, para quien tenga la beta, si veis algún bug, reportarlo. Y ayudaréis a que el juego esté muchísimo mejor. Así que espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.